Hablemos claro, por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro Estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he venido a la racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empatas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dices que te quiera más que yo Si te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resuelto de una vez te felicito Y en verdad espero que te va a chier bonito Si no es así nomás no piensas en volver No estás a gusto, está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que te haga si he venido a la racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empatas y le buscas y le calas? Si te resuelto de una vez te felicito Si crees que otra se ha de amarte por completo Si crees que otra se ha de amarte por completo Haz tu maleta y le veas por completo Tu reina de ganas Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad espero que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver